Bienvenidos a Te lo cuento en minutos Y familia, os voy a contar la historia del tiburón Ouija Si, lo que acaban de escuchar, tiburón Ouija Solo os puedo decir que casi me da algo después de ver la peli Así que ya con eso os lo digo todo En este canal ya tuvimos el tiburón fantasma Así que te recomiendo que veas ese resumen Eso sí, después de ver este vídeo Un fuerte saludo a la gente que está saliendo en pantalla Y muchas gracias a todos por el tema de mi cumpleaños Recibí muchos mensajes y eso siempre se agradece Recuerda de apoyar este vídeo con un escalofriante like De compartirlo para que más personas puedan ver Esta increíble historia Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ningún vídeo Ahora sí, apagar las luces y subir el volumen La historia empieza con esta chica llamada Jill Que ha quedado en esta zona con unas amigas La chica entra en un bosque Y se guía por unos carteles para ir a su destino Minutos después llega a una playa Y se quita la ropa a modo de cumbia Para después echarse un bañito Y asustarse con sonidos extraños Jill encuentra una tabla ouija en el mar Y parece que se la quiere llevar La muchacha recibe una llamada de su amiga Kim Y le dice que se equivocó de camino Ya que las amigas van a una casa con piscina Y no a la playa Ahora conocemos al grupo Esta es Jen, Donna, Tiffany y Kim Vaya, no encuentro fallas en su lógica A la escena llega Jill Las chicas entran en la casa Pero Tiffany ve al vecino Y le dice que si le puede ayudar A lavar el coche Y chicos No sé si Tiffany quiere cumbia O qué Porque esto no es normal Tienes razón lo que dice Mientras tanto a las demás Se lo pasan genial en la piscina Incluso deciden preparar una barbacoa Tiffany sigue calentando al chico Ya que se quita la camiseta Y el tío estará pensando Hoy es mi día de suerte Lavo el coche Y aparece una tía de la nada Para limpiar mi coche Y encima se queda el sujetador Y después seguro que me pide cumbia Qué suerte tienen los feos Jill tiene un micro sueño Donde ve la ouija y un tiburón El grupo quiere jugar a las cartas Pero Jill dice que tiene algo mejor Trae la ouija Y las demás flipan en colores Jill le dice a sus amigas Que encontró la tabla en la playa Y al final se animan E invocan a este tiburón Este efecto fue con el Windows 95 Si chicos con el Windows 95 Por lo menos Después de un rato Las chicas dejan de jugar Ya que al final tampoco le gusta la idea De jugar con una tabla Fantasmal Llega la noche Y Jill no puede dormir Llama a su padre Y le cuenta lo de la ouija El padre le dice que no juegue con lo oculto Que puede ser peligroso Jill le comenta Que vio por segundos A un tiburón Aquí es cuando el padre piensa Que su hija se ha fumado 10 porros Pero de todas formas Le dice a Jill Que buscará información Ya que el hombre le gustan estos temas Al día siguiente en el bosque Dos amigos van a pasar el día Es más El chico Le va a pedir a su amiga Que sea su novia ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Pero aparece el tiburón Ouija Y mirad lo que pasa Y mirad esta carrera Parece que está en cámara lenta chicos ¿Y qué me dicen del arma definitiva de la chica? No sé A lo mejor pensaba que Se creía que era una varita mágica A los Harry Potter Ahora vemos a Donna Como se está fumando un porrito La chica ve al tiburón Pero se cree que son cosas de su mente ¿Crees que estás terminando? Uno menos Jen le dice a las chicas Que va por comida a la tienda Ya que se quedaron sin suministros El padre de Jill le informa Que el espíritu de un animal Puede ser mengativo Jen encuentra otra Ouija Pero la deja ahí En otro lugar Una señora quiere denunciar Que su hija No ha regresado a casa Y se trata de la chica De la varita mágica El policía le dice Que tiene que esperar 24 horas Para poder denunciar el caso Pero que de todas formas Avisará a un compañero de él Para que vaya a la zona de picnic Del bosque El otro policía es informado Y va para el bosque Pero antes se quiere echar un pipí En unas escaleras Pero por guarro Le pasará algo muy inquietante Minutos después Jen regresa a la casa Con comida Pero ve al tiburón fantasma Y mirar esto Esperar Que voy a poner un tiburón en PNG La chica intenta escapar Pero será imposible Uno menos Jill habla de nuevo con su padre Y este le dice Que va a hablar con una medium Kim ve el brazo de Donna Y es devorada Por el tiburón fantasmal ¡Que no! ¡Corre perra! ¡Corre! El otro poli Se pone en contacto Con su compañero Pero al ver Que está fuera de cobertura Va al mismo A investigar al bosque Jill avisa De lo sucedido a Tiffany Y salen corriendo Las chicas se esconden Y el tiburón pasa de largo Pero aparece de nuevo Y acaba con Tiffany ¡Oh no! ¡Uno menos! Jill llega a su coche Y se prepara A lo Terminator De la nada Sale un hombre misterioso Y le dice Que el espíritu Está controlado Por el tablero Y dice Que el tiburón Fue colocado Dentro de la tabla Por él Pero que ahora No puede manipular Al tiburón fantasmal El hombre misterioso Se va Y le deja La huija Jill La médium Le dice al hombre Que su hija Está en apuros Pero que puede Distraer al animal La chica Ve al espíritu Y entra En una casa abandonada El padre De la chica Se sacrifica Para que su hija Gane tiempo Podría ser el fin Del hombre araña El tiburón localiza Al policía Y va por él Y mirar esta escena Donde el poli Supuestamente Dispara al fantasma Pero no hay nada No hay nada chicos No se ve el fantasma Pero bueno El hombre No se Sigue disparando Como un loco El poli Llega a la casa Y Jill Le abre la puerta La chica Intenta contactar Con un espíritu bueno Para que puedan Ayudarles Y parece Que invoca Su padre Recién fallecido Para que tenga Una lucha en el cielo Con el tiburón El animal Le lanza Un kamehameha Y el hombre Se protege Como si fuera El doctor strain Esto es muy épico Chicos Un like Al vídeo Vale Por esta escena Vale Un like Al vídeo Al final Los dos se van A la verga Como Vegetta Pero el tiburón Regresa a la casa Jill Muy cabreada Le pega un tiro A la tabla Y el espíritu Valió madre La chica Y el poli Salen de la casa Para empezar Una nueva vida Al final Podemos ver De nuevo Al hombre misterioso Este habla Por el celular Con el presidente De los estados unidos Y por lo visto Esto del tiburón Oiga es solo Es solo un experimento Para una futura Arma americana Y familia Está claro Que los creadores De esta peli Se fumaron Un millón De porros Menos mal Que la peli Dura Una hora Más o menos Porque si no Te puedo asegurar Que me vuelvo loco Si te gustó El vídeo Por favor Regálame Un escalofriante Like Comparte el vídeo Para que más personas Conozcan Al tiburón Ouija Y sobre todo Para que me conozcan A mí Te lo cuento En minutos Suscríbete Y activa la campana Para que no te pierdas Ningún vídeo Nos vemos Muy pronto Familia Un abrazo Para todos ¡Suscríbete!